Boca de niño, oreja de político, silla de concejal, ideas de Oviedo, cerebros de niños, colegios y gafas. El último consejo fue un consejo en el que fueron políticos, les dimos ideas, tratamos de convencerles para ayudar a mejorar la ciudad de Oviedo, pero de momento no se ha hecho nada. Y si no nos hacen caso, vamos a tomar las riendas nosotros solos. ¡Esto es nuestro diagnóstico y lo vamos a crear! Oviedo está muy bien, pero necesitamos ayuda en algunas cosas para mejorarlo. Un problema de Oviedo es que los políticos no escuchan a los niños y los niños no pueden mejorar, por ejemplo, los parques. Nos gusta que no sea muy grande por si hay gente nueva que no se pierda y que la gente que vaya por Oviedo sea educada y que Oviedo esté limpio. Que sea colorido, que tenga muchos árboles y que tenga también muchos parques para que podamos jugar. Que yo no cambiaría nada porque Oviedo me parece muy bien. Yo cambiaría algo porque hay gente que lo está pasando mal, pero que se pueda ayudar. Si te fijas en ella, les puedes ayudar y dar comida, comida, una cama y bebida. Yo cambiaría la contaminación porque hay mucha gente que fuma y luego lo echa al suelo y no lo echa a la papelera. Muchas veces que voy por la calle, las personas que la limpian solo recogen las hojas y empiezan a barrer la calle como si hicieran algo. Cuando está todo lleno de latas y ni siquiera se agachan a cogerlas y tirarlas a la basura. Bueno, bueno, rebobino. El problema en realidad es las personas que tiran esas latas al suelo. La ciudad de Oviedo está mal porque cada día nosotros la contaminamos tirando basura, ensuciándola. Oviedo está muy contaminado porque la gente merece utilizar los servicios públicos como los autobuses o ir en bici utilizando el coche. Que Oviedo es una ciudad muy bonita en cultura, arquitectura y gastronomía. También tiene buena temperatura porque ir en coche y no ir andando y disfrutando de la ciudad. Hay que poner más carriles bicis para que no ocurran accidentes en las carreteras porque la gente que va al trabajo suelen ir en bicicleta o cuando van a dar un paseo y también para que los coches no contaminen el medio ambiente. Que a las personas cuando le dices algo sobre reciclar o la contaminación te miran como, ¿qué es esto? No sé nada, por favor no me hables. Oviedo está mal no solo por la contaminación sino porque cuando te encuentras a una persona por la calle, aunque no la conozcas, en vez de sonreírte te mira con una cara de asco. Y es como que te quedas un poco flipando porque en parte son de tu ciudad y aunque no las conozcas, algún día las puedes llegar a conocer. Que la gente quiere hacer deporte y se cree muy deportiva, pero al fin y al cabo siempre hay un punto en el que llegan que dicen, ay tengo pereza, quiero jugar a la play, quiero jugar a maquinitas. Algunas personas no hacen deporte pero otras sí dependiendo de las actividades extraescolares que hay en su colegio. Una de las cosas buenas de Oviedo es que a veces realizan concursos para personas que se quieren apuntar o teatros para los niños del colegio. La gente no sale tanto a la calle como antes y se pasa más tiempo en casa con aparatos electrónicos. Pues ya que han hecho el juego de Pokémon GO, pues que hagan más juegos para que los que juegan mucho a los videojuegos, pues vayan a la calle. Másica de antisociabilidad ya que hay niños que se miran y como que no se quieren tocar ni jugar juntos y se ignoran. Y que en los colegios se trate más lo del bullying. Uno de los problemas de Oviedo es que, por ejemplo, tú cuando quieres salir con tus amigos al parque y vas todo ilusionada a jugar al parque, te encuentras con que las actividades que hay para jugar son, por ejemplo, para niños de 4 años o de 5 años. Y cuando vas tú allí, pues dices, si te metes ahí dentro luego no sales. Entonces, claro, tú casi se te quita la ilusión de ir al parque porque dices, yo ahí que voy a mirar cómo se mueve ese niño. Uno de los problemas de Oviedo es la alimentación de los niños, porque comemos más fritos y más chocolatinas que verduras y frutas, que es lo que más necesitamos para estar sanos. No sabemos lo que llevan porque no vamos a estar todo el rato mirando y mirando lo que llevan. Si vamos a buscar a las tiendas así que son más ecológicas, pues va a ser más difícil encontrarlas porque hay menos y es más fácil que se cierren, que es un supermercado que tiene mucha fama. Que las conclusiones que hemos sacado es que Oviedo tiene que escuchar a los niños, porque si no va a ser una ciudad que a los niños no les va a gustar, entonces los padres y la gente que va a venirse a mudar a Oviedo, pues no va a querer porque va a decir, en esta ciudad los niños no importan, para qué van a venir mis hijos si no van a importar nada, no pueden dar sus opiniones. Nos parece muy bien que se hagan cosas como estas, porque la mayoría de las personas que organizan todo Oviedo, la mayoría de todas las personas, son adultas y no cuentan nada en nuestra opinión y ponen en plan parques, como venga, ahí van a estar los niños para pasar el rato y sin importar lo que nos puede parecer o algo así. Los niños somos importantes para mejorar Oviedo. Que podemos ayudar porque también somos importantes. Tenemos que tener el consejo más abierto y que funcione más y que tendría que estar funcionando todo el rato y para que estemos mejorando cada vez más y que se vaya modernizando más. ¡No lo creamos! ¡No lo creamos! Cuando estamos modernizando Oviedo va a pasar a otra cosa. Que el consejo importe. ¡�를 e Darede 100 grandma! ¡No lo creamos! ¡No lo creamos!